Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Roberto Cox suelta la primicia que deja a todos sin palabras. Descubre en la nota lo que dijo el periodista de Chilevisión. El aclamado periodista y DJ Roberto Cox ha decidido tomarse un respiro en medio de su ajetreada agenda de trabajo en Chilevisión. A través de sus redes sociales, Cox compartió su reciente escapada a la playa, donde busca recargar energías y desconectar de la rutina diaria. Esta pausa llega en un momento crucial, ya que el comunicador ha estado inmerso en proyectos que requieren su dedicación constante. En sus historias de Instagram, Roberto Cox mostró a sus seguidores momentos de su relajante jornada. Las imágenes del periodista capturan la esencia del verano, con el mar de fondo y sus pies rozando las olas. La playa se presenta como el escenario perfecto para que el periodista disfrute de un merecido descanso, lejos del bullicio de la ciudad y de las exigencias laborales, además de disfrutar de la playa, Cox se ha dejado ver en varios restaurantes de lujo de la zona. Los registros fotográficos demuestran su paladar exigente y su apreciar por la gastronomía local. Desde mariscos frescos hasta sofisticados platillos gourmet, el periodista no escatima en disfrutar de lo mejor que la costa puede ofrecer. Además de disfrutar de la playa, Cox se ha dejado ver en varios restaurantes de lujo de la zona. Los registros fotográficos demuestran su paladar exigente y su apreciar por la gastronomía local. Desde mariscos frescos hasta sofisticados platillos gourmet, el periodista no escatima en disfrutar de lo mejor que la costa puede ofrecer. Roberto Cox ha recibido una respuesta positiva por parte de sus seguidores, quienes expresan su alegría por verlo disfrutar de momentos de ocio. En un mundo donde el trabajo y la vida personal suelen chocar, él se ha convertido en un ejemplo de la importancia del equilibrio entre ambas facetas. Un presente tranquilo. Con esta escapada, Roberto Cox no solo se sumerge en la belleza del paisaje costero, sino que también nos recuerda la necesidad de desconectar y cuidar de nuestro bienestar mental. La playa, los buenos alimentos y la tranquilidad son, sin duda, la combinación perfecta para una renovación personal.